...Tiago Mota, Matuidi, Cavani, Ibrahimovic y la Betsy. Va a sacar el PSG a la izquierda de sus pantallas. Ahí está el colegiado, Abdulraham Al-Hassim. Y el partido que comienza a la derecha, el PSG, a la izquierda del Real Madrid con un estadio que se puede decir que está prácticamente... ...bastante poco este año Menezes. También Pastore, que está entrando poco. Le vemos a los dos en el banquillo. ¿Se ha quedado Tiago Mota ahí en el suelo, Álvaro? ¿Le pasa algo a Tiago Mota? Tiago Mota en el suelo. Tiago Mota, por cierto, está haciendo una gran temporada. Ahora mismo el árbitro, no sé si es Morato también el que está con él. Parece un golpe en la pierna izquierda. Mira, ahí lo estamos viendo. El intento de quitar la pelota a José Rodríguez... ...golpea el pie izquierdo de José con la rodilla izquierda de Tiago. Decía el Maldini. No, que Tiago Mota está haciendo una fenomenal temporada. Y pide en la camilla ahora mismo, ¿eh? Sí, ahí sale, sí. El cambio de dibujo del PSG le ha beneficiado mucho y está haciendo que crezca todavía más Berratti. A mí Berratti, luego lo haremos de él, es un futbolista que me tiene... ...me encanta, vamos. Me parece que... Está a nivel escandaloso. Escandaloso. Ha habido falta ahí. Sacó rápidamente el PSG, el control de Cavani con el muslo. Se ayudó con el brazo, pero dijo el árbitro que no era voluntaria. Berratti de nuevo para el uruguayo. Ahí está Cavani, el recorte le pega. Fuera. Tiene el gol entre ceja y ceja también el ex del Nápoles. Primera temporada en el PSG. Pero después se asocia bien, ¿eh? Manu Maldini. Después cuando tiene el balón, da la sensación con lo alto que es y grande, espigado, pero levanta la cabeza y maneja muy bien los tiempos el uruguayo. Y a mí le pega casi con la parte de fuera. La intención es pegarle... Que bien toca de primeras, Matuidi para Cavani, la baja con el pecho. Y ha salvado Diego López en un mano a mano espectacular ante el uruguayo. La posición correcta, aunque están reclamando algunos que podía ser fuera de juego. Me pareció que la posición de Cavani era correcta. Ahí está Matuidi. Matuidi toca de primeras totalmente, controla, pecho, no hay mano tampoco. Y el mano a mano espectacular de Diego salvando el primero del partido. Gran Diego López, ¿eh? Gran Diego López. Me quedo con dos cosas. Primero, la aparición de Matuidi. Matuidi, lo decía yo antes, es un llegador, se ha convertido en un gran llegador. Cosa que mejora su juego. Y otro detalle es que... Este equipo mejora la llegada del Madrid. José Rodríguez que bien ha tocado fuera de juego. Qué pena por foco de Morata. Tengo mis dudas, ¿eh? Por foco de Morata. Levantó la bandera en asistente. Vamos a ver la repetición. Qué bien leyó la jugada. El pase José Rodríguez y Morata que recibió. Ahí lo vamos a ver. Adelantado, sí. A la defensa del PSG. Anulado ese gol, bien anulado. Y bien definido de la de Cavani. Ahí va José Rodríguez. Toca por el centro para Iarramendi. Sale bien Iarramendi. El envío para Gese. Y ahora sí marca el Real Madrid. El primero del partido. Bajo la lluvia andoja en el minuto 18 de encuentro. Haciendo daño. Prácticamente calcada la jugada anterior por el centro. Con ese pase hacia el Canario Gese. Que fue el último jugador en marcar para el Madrid en 2013. Y empieza siendo el primero en marcar en 2014. Lo hace en este amistoso. Padilla y Germán 0. Real Madrid 1. Qué bueno el balón de Morata para Gese. Y la definición del Canario que celebra también la grada en el Califa Estadio. Un Álvaro. Curiosa además la celebración de Carlo Ancelotti para ser un partido amistoso. Porque le estaba dando una buena chapa al canterano en el Real Madrid. Durante la primera parte ha cerrado el puño. Aplaudido y salió directo al banquillo. Y ahora que está pasando cerca de su zona seguro que le dice algo. Pero muy curiosa la celebración de Carlo Ancelotti. La jugada calcada, la anterior casi haciendo daño ahí por el centro. La grada que se viene arriba. La mirada del sueco que toma aire. Ahí le pega con la derecha. Salió alto por encima del larguero. El misil de Ibrahimovic saque de puerta. ¿Cómo le pega, Dios mío? Fíjate, se iba a decir. Es que debería de haber echado la pelota hasta más atrás todavía. Para que le pueda bajar. No cae, no cae. Le pega bien pero esta vez no hace la folla. Sé que no consigue que baje la pelota. No termina de bajar. Ha marcado este año algún gol de libre directo en Liga. Este año dos o tres impresionantes. Rabiot, Ibra. Ibra, estático, le mete ese balón dentro del área. A Menez, el centro. Chut de Menez que se pasea por el área pequeña. No llegó Jesús, pero sí Marcelo que la mandó a correr. Se empieza a tocar mucho el PSG con Ibra más atrás. Al final Madrid va a acabar todo en el área y va a haber ocasiones. Fácil se fue. Muy fácil de Carvajal. Carvajal, el centro con la izquierda. Y llega a tocar un poquito, parece Jesús. Pero Marcelo es el que la envía a córner casi con la espinilla. Vamos a ir a la repetición de nuevo. No toca el portero, es Marcelo directamente el que la mandó fuera. Sigue lloviendo, por cierto.